Si quieres saber cómo entrenar tu pecho y tus tríceps, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! El pecho y los tríceps son músculos encargados de una gran multitud de movimientos. Aumentar su tamaño y su fuerza nos facilitará realizar este tipo de movimientos y nos dará un aspecto mucho más atlético. Por lo que... ¡Empezamos! El press banca es un ejercicio multiarticular que nos permitirá trabajar sobre todo el pecho, pero también involucrará en el movimiento a músculos como el hombro o el tríceps. Para realizarlo, tendremos que tener en cuenta que nuestros brazos deben encontrarse formando un ángulo de unos 45 grados con respecto a nuestro torso y que la escápula debe estar retraída y bien pegada al banco para evitar posibles lesiones y al mismo tiempo focalizarnos en trabajar los músculos mencionados. En los fondos lastrados, nuestra prioridad será trabajar los mismos músculos que en el press banca, pero en este caso, la implicación de nuestros músculos estabilizadores será mayor. Al igual que en el press banca, buscaremos que nuestros brazos formen un ángulo de 45 grados tanto en relación a nuestro torso como en relación a las paralelas donde ejecutamos los fondos. En las aperturas, la implicación del tríceps será menor, ya que en este ejercicio buscaremos sobre todo el trabajo del pectoral. Deberíamos mantener los brazos semiflexionados y las mancuernas no se tocarán entre ellas en el punto de máxima contracción. Aunque el trabajo de fondos anchos es muy similar al de los fondos estrechos, el trabajo que producen estos últimos se enfoca más en el desarrollo del tríceps. En ambos ejercicios, trataremos de llevar nuestros codos hacia el interior. En el press francés, realizaremos una extensión del brazo que generará un trabajo específico sobre el tríceps. Este generalmente se realiza con una barraceta para evitar que la excesiva rotación interna del radio nos produzca dolor en las muñecas. Tras acabar esta rutina, habremos trabajado press banca, fondos lastrados anchos, aperturas con mancuernas, fondos lastrados estrechos y press francés. Por lo que nuestro pecho, nuestros hombros y nuestros tríceps habrán recibido un buen estímulo que acompañado de una buena alimentación y un buen descanso, podrá hacerlos crecer. ¿Y tú? ¿Qué rutina sueles seguir para trabajar estos músculos? Cuéntanoslo en los comentarios. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima! Si amortiguamos el impacto de la pisada con el talón, no solo vamos a crear mucha presión sobre la rodilla, sino que además vamos a perder mucho tiempo a lo largo de la carrera, ya que esto no nos va a permitir impulsarnos como deberíamos. Esto de todos modos no implica que tengamos que...